El alcalde José Fernando Escobar Estrada le cumplió a los itagüiseños y así quedó evidenciado en su plan de desarrollo Itagüí Ciudad de Oportunidades 2020-2023, que fue un instrumento de planeación que se construyó de la mano de las comunidades de todos los barrios y las veredas de la ciudad y que se convertirá en el plan de desarrollo con mayor ejecución en la historia de Itagüí, con un porcentaje que superará el 98%. Estamos finalizando nuestro periodo de gobierno con una gran satisfacción, un plan de desarrollo que va en el 95%, le estamos cumpliendo a la comunidad itagüiseña. Hoy empezamos a repartir estos periódicos diciendo todo lo que hemos hecho, más de 360 horas, un plan de desarrollo construido con la comunidad itagüiseña. Fuimos a cada uno de las veredas, al corregimiento, a cada uno de los barrios de la ciudad, a las seis comunas y con toda la comunidad construimos este plan de desarrollo que va a estar por encima del 98%, el número más alto en la historia de la ciudad de Itagüí. Y es gracias al compromiso de toda la comunidad itagüiseña, de los empresarios, por eso estamos viendo unos resultados tan importantes. Recibimos a Itagüí con 12.500 unidades productivas, hoy estamos por encima de las 15.500, eso es uno de todo lo que se ha hecho en esta administración en beneficio de la comunidad. Son 481 indicadores que a hoy presentan un cumplimiento histórico de más del 96%, faltando un mes para terminar la actual administración, que estuvieron agrupados en seis compromisos estratégicos. Por una Itagüí segura, con justicia y oportunidades. Por una movilidad sostenible y urbanismo social. Por el empleo, la economía creativa y las oportunidades. Por el tejido social para el ser, la familia y la comunidad. Por una Itagüí ambientalmente sostenible. Y por un buen gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades. Todo esto representado en 360 obras de infraestructura entregadas a la comunidad, entre las que se destacan nuevos y mejorados colegios. Escenarios modernos como el Centro Cultural Caribe y el Polideportivo Óscar López Escobar, además de los intercambios viales de Indoamérica y la Ayurad. Asimismo, dejamos los años 2022 y 2023 como los más seguros de la historia de Itagüí, con una central de monitoreo con más de 611 cámaras y nos consolidamos, como la ciudad empresarial de Antioquia, con más de 15.000 unidades productivas. Cumplimos. Itagüí, ciudad de oportunidades para todos.